Estimados cursistas, con este tema culmina el curso. No se agotan por esto los debates, reflexiones e intercambios de experiencias para que nuestras universidades contribuyan a la sostenibilidad del desarrollo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que exige que dicho proceso se modele con esta intención y desde una mirada diferente. En el tema se presentan contenidos teóricos, metodológicos y prácticos básicos para modelar diferentes formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, en función de la solución de los problemas del desempeño profesional y de su implementación en el proceso que dirige. La modelación del proceso tendrá como requerimiento el dominio del sistema de conocimientos y habilidades de los temas 1 y 2. De este modo, el objetivo del tema es modelar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las transformaciones de la didáctica de la educación superior por sus implicaciones en el desempeño profesional. El logro del objetivo tiene como condición el dominio a nivel de aplicación del siguiente sistema de conocimientos, el modelo y la modelación, sus definiciones y relaciones, la habilidad como categoría general y desde la perspectiva de la profesión, la habilidad profesional modelar y sus acciones. El carácter estratégico, investigativo y educativo de la modelación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación profesional y general. Una vez más, les deseamos un desempeño productivo en la solución de esta tarea de aprendizaje. Esperamos encontrarlos en otras propuestas de formación continua. Éxito en sus funciones. ¡Gracias! ¡Gracias!